Lo que veo es que hay mucha gente interesada en robótica por aquí, a todos los niveles, no solo los chicos, sino también alguna de la gente con la que interactúo, tiene mucha motivación en promover la robótica y eso me parece fantástico. Lo que tienen que hacer es estudiar mucho, esto es lo que dicen todos los padres, los profesores, los maestros, lo digo yo también. Hay que ser muy abierto de mente, estar dispuesto a tocar distintos campos, en la robótica ya no es una cosa que yo solo estudio mecánica y un engranaje, no. De golpe hay psicología, hay mucha informática, hay programación, hay electrónica, hay sensores, hay tratamiento de señal, hay matemáticas, entonces hay que estar dispuesto a interactuar. Yo trabajo con manos robóticas mecánicas y soy robótico, hay gente que trabaja en submarinos y es robótico, hay gente que trabaja en gestos de una cara de un robot y es robótico, hay gente que trabaja en robots caminantes, es decir, el espectro de la robótica es terriblemente amplio y escoger en cuál de ellos, en cuál de estos ámbitos uno quiere caer, a veces es una decisión difícil. Estas son tecnologías que maduran y un buen día se juntan y sale un producto nuevo. ¿Quién imaginaba hace 20 años los smartphones, los teléfonos inteligentes actuales? Ya había tecnología, ya había cosas, la idea ya estaba, en las películas de James Bond de hace muchos años ya había relojes con cámaras y con, es decir, pero de golpe todo confluye y entonces el producto pasa a ser comercial. Yo que trabajo con manos mecánicas hay que entender cómo una mano manipula un objeto para después programar la mano del robot para que haga lo mismo. Entonces, una revolución de la robótica, revolución no lo sé, pero que van a aparecer robots por todas partes, seguro.